Música ¿Sabían que todos los días cargamos sobre nuestros cuerpos más de 10 toneladas de aire? Nuestros amigos del Museo de Ciencias de la UAS nos explican cómo esto puede ser posible. Música La presión atmosférica hace que todo el día, todos los días, estemos cargando más de 10 toneladas encima de nuestro cuerpo. Muchas personas dicen, ¿cómo es esto posible si yo nunca he sentido semejante peso encima? Bueno, el detalle es que la presión atmosférica estaba ahí el día que llegamos al mundo y seguramente va a estar ahí el día que nos muramos y todos nos despidan. O sea, el reto para la ciencia en un fenómeno como este, en el que estamos tan acostumbrados a percibirlo, es encontrar las condiciones para cambiar la presión atmosférica, para mover sus efectos y así ver la diferencia en las condiciones. Algo así fue lo que sucedió en el siglo XVII gracias a Otto von Gerich, un científico que desarrolló la máquina neumática. ¿Qué era la máquina neumática? Un aparato que tenía la capacidad de bombear el gas de algún objeto para sacarlo de este lugar. Con esto que se lograba, le estábamos quitando aire al interior de ese objeto y bajaba la presión. Entonces veíamos qué ocurría cuando a su alrededor tenías una presión más grande y en un vaso, en algún otro tipo de contenedor tenías una presión más pequeña. Por ejemplo, teníamos unas campanas maravillosas a las que tú podías meter diferentes objetos, incluso cuenta por ahí que metieron algunos animales para ver qué pasaba cuando les disminuían la presión. En hechos más modernos, si por ejemplo yo pongo espuma de afeitar o un globo o un malvavisco, cuando yo disminuyo la presión a su alrededor, vamos a ver que empiezan a crecer. Y empiezan a crecer porque todos esos materiales tienen aire en las burbujas en su interior o en el caso del globo, aire atrapado en el material. Entonces la presión de ese aire, como yo tengo menor presión a su alrededor, gana y por eso va creciendo. Pero quizá una de las demostraciones más espectaculares de los efectos de la presión atmosférica son los hemisferios de Magdeburgo. Son dos mitades de una esfera que se juntan y tenían una válvula y esa válvula se conectaba a la máquina neumática. Cuando se echaba a andar todo, la máquina neumática se encargaba de sacar y sacar y sacar el aire dentro de los hemisferios. En aquel entonces había quien afirmaba que se estaba generando un vacío. Como sabemos las cosas ahora, por más que yo saque y saque y saque materia, nunca voy a lograr de hecho un vacío. Siempre quedan por ahí algunas moléculas, algunos átomos, pero el punto es que adentro de los hemisferios tenemos una presión muy, muy, muy baja comparada con la que hay en el exterior. Entonces, si yo quiero separar esos hemisferios que no están enroscados, no están pegados, simplemente los está uniendo la presión atmosférica, pues estoy peleando contra la presión para tratar de volver a separar esas dos partes. Cuentan por ahí que cuando hicieron los primeros hemisferios, algunas personas trataron de separarlos y no lo lograron, juntaron a varias personas y tampoco se pudo. Llegaron a tener hasta seis caballos tirando de un lado, seis caballos tirando del otro, y ni con la fuerza de todos estos animales lograron separar los famosísimos hemisferios de Magdeburgo. Esto nos da una idea de ese gran poder que tienen tantas toneladas de aire que hay encima de nosotros. Y uno diría, si tenemos todo ese poder, ¿cómo lo podemos aprovechar? Pues ni más ni menos que cuando estamos bombeando un líquido, por ejemplo el agua que se encuentra en los pozos subterráneos, aprovechamos la presión del aire para poder sacarla. Usamos tubos que tienen una baja presión para que el aire que está afuera a su alrededor la empuje a subir. O si lo hacemos en una aplicación mucho más mundana, cada que tomamos una bebida con un popote, lo que hacemos es bajar la presión en el popote y el aire de afuera empuja el líquido para que suba hacia nosotros. Esta es una cápsula del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y ojalá les haya gustado saber sobre algunos aparatos para experimentar compresión atmosférica.